Este es Cristian El tuyo en Bonanza es mi hermano Ya, perfecto Le hago bullying porque se me ve un avión más viejo No se ve el avión que está realmente volando No se ve que pasa eso Mira, ahí estamos todo el rampo Así que Cristian ya despegó Vámonos En primera instancia al despegar Mantiene el heading 1.0.0 Ok Ya, full potencia y lo he pegado Vamos Ya, todo el rampo No se ve el agua 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 en el aire una vez estabilizado queda en 120 120, perfecto aquí quiero ver una a ver como estuvo esa la vista trasera acá los chicos, excelente ahí los veo todos hasta aquí me espalé voy a bajar un poquito perfecto nivel de vuelo aquí vamos a mantener Cristian 200 entre 200 250 perfecto por acá 2300 pies estabilizado velocidad 150 un ascenso de 1600 a 2000 por potencia aquí vamos a ver haciendo algunas ajustes de cámara a ver si las podemos ver en pantalla el x-ray se puede ver si se puede ver si si ahí estamos Está soviético también Sí No le pude dar el disco Porque lo que pasa es que no encontré el cálcio Pero bueno Hay que nos vaya por último escuchando Y recibiendo la instrucción Ya, lo que hay que entender es que acá visualmente Tenemos un cerro Que aparenta terminar en punta Ya Esa es la continuidad de Tierra del Fuego Pero hay dos colores Si uno se alcanza a ver al fondo Hay dos tipos de colores En los cerros Uno que es un azul clarito Y otro azul oscuro Que está a ras de agua A ras de agua vamos a esa punta A esa puntilla primero Y vamos a entrar Por donde entra la barcaza Normalmente la que va De Tres Puentes A Tierra del Fuego O por venir Ya Entra a un lugar que se llama Bahía de Chilota Ya Vamos a enfilar primeramente A un lugar que se llama Punta Palo Y al entrar a Punta Palo Le vamos a dar la dirección Hacia la ciudad Cruzando la ciudad Te vas a encontrar con un cerro Se gira nuevamente A la dirección al 250 Y el aeropuerto debería estar En uno de los lugares Cuesta un poquito encontrarlo Pero no es difícil Lo que pasa es que acá La única Bueno hay dos formas De poder conectarnos nosotros Con Tierra del Fuego Que una es a través de Barcaza Como explicaba Cristian Y la otra es a través de Punta Delgada Que es un sector Que uno se puede ir por tierra En realidad Y después posteriormente Igual es una Barcaza Pero la cantidad de kilómetros Que uno cruza Son como unos 10 kilómetros Aquí en Barcaza Estamos hablando de 32 kilómetros Desde Montarena Hacia por Varela Perfecto Ahí tenemos ya Al costado derecho De nosotros Lo que es Punta Arena Que después de regreso Cristian Podríamos devolvernos Por el lado sur Y pasar por solo En la ciudad Y llegar a la 07 Ahí Para mostrarlo Aquí Ya 1-5-0 Cambio rumbo 1-5-0 1-5-0 Perfecto Bien soy Atigo Te tengo a la vista Estás escuchando Calvito Si Dime Aprendí ya A utilizar El sistema De caché local Ah Y ¿Qué tal? Era Espectacular Espectacular Ocupa Todos Todos los servicios De calidad Y excelencia A una zona Donde tú A donde a ti Más te gusta volar Ya Entonces era lo que Lo que te conversaba Yo que Te dejaba un Gráfico Predeterminado A lo que tú vas a volar Ahora mi duda Para borrarlo Ahí después vamos a Comenzar por la interna Porque No lo puedo borrar Yo el que tenía Mira la verdad La cosa que da Lo mismo Efectivamente Borrar el caché Pero la verdad La cosa que el caché Es para poder Tratar de recuperar Los datos Que ya tenías Memorizados Sin tener que Volver a cargarlo Claro Ahí vamos a explicarle Un poco A la gente Que nos está Escuchando Que hay un sistema Que hay un sistema Dentro de los datos De configuraciones Del mismo Del mismo Simulador Que uno puede Aumentar La calidad La calidad De la textura Donde uno va a volar Ya Eso significa que Puedo estar Sobrevolando En cualquier lugar Que uno tenga Como predefinido Y nos puede sacar La mayor Cantidad De datos Es de datos Es de general Al detalle Estamos hablando De detalle Casi como Una foto De De Lo que Tiene un poquito Como de fotogrametría Mira Es un dato Que creo que Capaz que hagamos Un tutorial de eso Y lo vamos a explicar Para la comunidad Para que puedan Proyectar de sacar La mayor cantidad De resolución Sin Forzar tanto Lo que es La tarjeta de video Excelente Eso me va a servir Sí Ahí lo veo Todo tráfico Al frente Voy a 2.800 pies 133 nudos Ahí vamos Tranqui Ahí Por el medio Del estrecho De Magallanes Estoy llegando A la puntilla Ya Ahí te veo Si miras El mapa BFR Te aparece Una entrada Y esa entrada De mar Es la que hay que Darla vuelta Mar BFR Ah ya Perfecto Sí Sí Vamos a entrar Como cuando Entra la barcaza Exactamente Ahí vamos Ya Excelente Sí Te comentó Fernando Hoy día Que Encontramos Un escenario Para Porvenir Yo no lo he visto En fotografía Pero me dice Que Está bien Bien hechito Como se dice Así que Lo vamos a tratar De agregar Para Que sea Lo más Lo más Real posible Igual Lo único No más Que Vi por ahí Que tiraron Un par De errores De ese escenario Creo que Un par De personas Lo instalaron Ni por ejemplo Ni por ejemplo Fueron A Puerto Williams Si Le veían Algunas texturas De Que lo está solucionado Sí Lo que pasa Que William Bueno Que a mucho más Dejo A donde estamos Hay detalles Yo en lo personal No lo he probado Todavía Pero Si Tenemos Como estamos Haciendo vuelos Por la patagonia Tenemos considerado Ir a ese lugar Y comprobar Efectivamente Cuanto es El detalle De error Que tiene Esa pista Claro Lo que pasa Es que este Es un error Que generó Creo que El otro escenario El que instalaron El de porvenir Porque como Que buenas texturas De Asfalto Como que no funcionaron Dejaron de funcionar Se veía como Morado Muy raro Pero eso fue Como poder instalar Ese escenario Entonces Ojalá que no No esté generando Ese error Si Yo creo que Como está Como en beta El tema Hay que tener Y probando Es posible Igual Yo por mientras Yo creo que No voy a dejar Estándar Hasta que ya Vea Que Esto ya Se estabilice Un poco Porque igual Imagínate Instalar Todo esto Después Empezar A configurar De nuevo Estoy contento Con lo que hay Exactamente Hay un 150 Y vos parece Estacionado Ahí en Por venir Si Ah perfecto Dos de hecho De hecho Dos Claro De hecho Estaban Con nosotros Antes de De Enizar el vuelo Si quieren Ser los chicos Que estaban Fíjate que Al terminar la ciudad Ahí diagonal Ahí está La carretera Ya Es por la carretera La pista Está paralela O sea Eso te lleva Al aeropuerto Si Nosotros estamos Haciendo Como el circuito De donde La gente Generalmente Cruzan Barcazas Esta cabeza Además Que se ve O está sobrevolando Usted Y yo voy Un poquito Más A la cola Y el aeropuerto Está cercano A la ciudad Cercano A la ciudad Vamos a ver Si aparece por ahí Exactamente Si eso es lo que Queríamos Si a mí lo que me tinta Es que el escenario Está Pero que está Con otro Icao Porque por ejemplo Hay varios con ese error Por ejemplo Arica Por ejemplo Yapel También tiene otro Icao Que nada que ver Pero que está La pista Pues puede estar Ubicada En otra Posición ¿Usted va Con vista Interior O anterior? ¿Cómo? ¿Va con vista Interior O exterior? Yo voy Con la vista De cabina Ya Perfecto Voy a mostrar Un poquito Vista exterior Para que la gente Pueda ver Un poco Donde vamos Yo estoy Mirando Igual Yo tengo Al ladito Claro Eso es lo que Se ve Al frente En la cabeza De mar Y ahí Por lo que Al frente Donde entra La barcaza Y llega A la ciudad De porvenir Que en este Momento La tengo yo A mis doce Vendría siendo Este lugar Que está acá Yo me voy A mantener Con vista Exterior Para que Ver un poco Lo que Es el Escenario Que nos interesa Ahora De ahí voy a Pasar a Vista interior Yo veo La pista La veo ¿Ven unas Instalaciones Ahí? Y ya Sí 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 Se ve Un poquito Aquí Se tiene un lado Eso sí Yo estoy Llegando A la ciudad De porvenir De hecho Voy por la Ruta Se ha empezado Una foto De la Relación Estamos con filita Quedé Tiene un poquito Alto Así que voy A entrar Por el otro Vamos a Aterrizar Aquí Yo creo Que por ahora Vamos a Pasarnos Ok Para verificar Un poco Cómo está La pista Y Ver si se puede Hacer alguna Mejor ahí Si a ustedes Les carga la pista Porque yo la veo Como bien borrosa La verdad Yo todavía no llego Estoy solo Se ve la imagen Del foto real Solamente No está la pista Hasta la pista Reestar hasta Las instalaciones Qué raro Las instalaciones Sí Pero las piscinas Sí Estoy sobrevolando La ciudad Ahora Un poquito Mostrando Lo que es La parte Exterior Y ahora Me dirijo A lo que es La pista En sí Ahí lo veo A los dos A mí Dos Que voy a ir A buscar Carlos Voy a meter Ahí se quita Tuyo Por atrás Voy a Misionar Pasado Acá yo Ya Tengo un tráfico Acá Rehul Lamp Que también Está Sí Ahí estoy Viendo Mostrando Un poco Lo que es La pista En sí Y claro Mira Tampoco Mal 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 No No se ve Algo Que Hasta se podría Aterrizar Yo creo Sí Se podría Aterrizar Si Aterrizar Aterrizar La ladera Del grey No puede Aterrizar Acá Yo voy a mantener Un poco En el aire Porque la rueda Para ir Después Viendo Cómo está La gráfica Así que El que guste Aterrizar Autorizado Autorizado Yo mantengo Orbitando Acá Lo que es El aeropuerto El aeropuerto Yo les dije Que de ver A casi Todo El aeropuerto Que veo A A A A A A A Pero no Los veo Ustedes Que raro Yo acá Veo A Sovietico Y Autotráfico Más Que está Abajo Bueno Ah Los dos 130 Que está Ya 130 Los dos Cernas Que estaban Ahí Los 152 Ahí Los que están Haciendo Caroteo Bueno Paciencia Eso no más Ya sé Eso es como Que pasa Con internet Que no es tan bueno Acá parece ¿Cuál eras tú Carlos? Buena pregunta Siempre tengo Ganglickau Sí Exacto Ya No Ya no me aparecen A ver Ahora no veo Absolutamente Nadie Yo te veo Tengo que irte En todo caso Baja 700 600 Pi en este caso Ahí En descenso No No En un descenso Qué raro Yo creo que Me desconecté Yo me caí Seguramente Estoy dando vueltas Acá En ese como Lago Que hay En frente De la pista Bueno Hay dos En realidad Hay uno A cada lado Me está Marcando Me está avisando Altura Miel Sigo Orbitando Orbitando Lo que es La 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 Yo voy a ver si me puedo acercar un poquito a ti Y Carlos Vale Yo voy a Dirigirme hacia la ciudad Léctor Mientras ustedes Hacen La aproximación O lo que van a Aterrizar No sé si alguien va a aterrizar Yo no No Ya Orbitemos la ciudad Y después ya nos dirigimos A lo que es Continente Para volver al frente 3-0-0 Si es que vamos directo O marcamos Antes Yo creo que marquemos antes Yo voy En este momento Voy rumbo 1-7-8 1-7-8 Pasando Encima de la ciudad Voy a tratar de hacer Un Un exterior Para mostrar Donde vamos Ahí está la ciudad Bastante Real Bastante Real De hecho ahí se puede No veo nada No lo ves Christian Yo veo a Carlos Que está A 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 ¿Lo parezco yo? Si Ahí te veo que va Como Colocando Atrás Ahora estoy yo Ahora sí Ahora te Excelente Mantengamos Voy a A vista inferior Excelente Vamos a Anfilar acá Y vamos a Tiro el rumbo Que vamos A seguir Rumbo 2-1-7 2-1-7 Mantengamos 2-1-7 Ok 2-1-7 Ya Para salir Acá De De poder venir Daniel ¿Pudiste Reconectar? Sí Reconectándome Pero para todos lados Para ver si es que los logro ver Pero todavía no los logro ver Qué raro Ahí están Ahí están Buena Y sabéis que me funcionó Con el mismo internet Que tú Así que no No era real el conflicto Parece ¿Estás en automático ¿Estás en automático? ¿Están ustedes En la conexión ¿En la conexión? ¿En la conexión? En la conexión Del simulador Automático El servidor Por decirlo así No estoy seguro Yo no sé En verdad Según yo Sí, sí Estamos en automático Creo Pero ya estoy Ya los veo Super Camino Con ustedes Igual es importante Que Bueno Por ahora Al menos nosotros Acá Hemos tenido buenos resultados Con el Tema del automático Porque igual A veces uno Se va por Colocarle menos pin Otro servidor Pero Hay momentos Que uno Se cae igual Ahí te veo Cristian A Tres mil pies Frente mío ¿Qué velocidad Llevar? Yo voy Ahora Bueno Yo a súper despacio Ahora voy A 100 nudos Voy a mantener 130 De nuevo Ya Perfecto Yo estoy pegado A Carlos Así que William Adelante Adelante William 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 Williamson ¿Está en línea? Eh no No está Estamos Está Cristian Daniel Yo Y Carlos En el Al menos En ¿Cuánto se llama? En Discord Ah tú Dicen Si volvemos Puede ser que esté Cristian Ojalá Dicen que sí Si Ah Especable Especable Escucha yo No sé si le puedes enviar El El Discord Por interno a Cristian A ver Voy a intentar Yo se lo llevo Pero Tendrías que mandar Copiar el enlace Si no directamente Al Sí Ahí 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 se lo Se lo envié Pero Quiero saber Bueno Que igual Hay unos pasos Para poder entrar Al canal Porque dentro del Discord Hay varios submenús Pero lo importante Es que no Que no siga Mira Carlos Pone la vista De afuera Y mira para atrás Voy 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 Le damos un segundo Le damos un segundo Le damos un segundo Amigazo Esa vista Ahí Excelente Esto ¿Tienes que meterle un poquito más de velocidad? Sí Voy 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 Le puse un poquito Porque si no me va a caer Sí De hecho voy a bajar un poquito El morro Eso Eso Es que venías montando Yo también Me costó un poco Mantener La cercanía Pues que Sí Ahí voy subiendo La velocidad Muy buena Mira que chéves Muy buenos Los testes Ahí Sí Excelente Está linda Toma Esto Voy a tratar De Ahora Voy a bajar Un poquitito Ahí Para que Acelere Un poco Más Vamos alineado Pero No me quiero Ni Ni mover Voy a acelerar un poquito Más Vamos acá en dirección a lo que se lleva punta carrera Voy a Voy a Vista y cerrar ahora Para poder Seguir la Contral Ahí Voy a hacer un giro Hacia la derecha Ok Para que Más tengamos La trayectoria Bueno Vamos a ir a Fuertebuya ¿No? Eh Sí Sí Vamos fuerte Mira Yo voy a pasar ahora Por sierra Charlie Delta Whisky Y de ahí Ya me filo A fuerte Por Ah Ok Sí Rumbo 176 Mantengo Y de ahí Ya Hago Un giro A 090 Y colocan ahí El 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 VPR El VAPA Ahí se pueden dar cuenta Ahí estamos justo Y Llegando Al Hacer lugar Para crecer Ahí Sí Perfecto Ahí veo A A A A Que va Pero Pegadito ¿Dónde voy yo? Voy a 131 Nudos Manteneando Ahí Vamos Allá Hacer Gracias. Cerrante. Veo a Carlos que va arriba. Un poquito arriba, sí. Voy a descender a 5.000 pies. Ahí podemos ver al mirante. A 4 millas. A la izquierda. No sé si lo pueden ver a ustedes al lado. Vale. Excelente. ¿Esta se llama Punta Cabrina? Ahí desconozco. Ahí, Cristian, ¿me puede apoyar un poquito en esta parte de acá que vendría haciendo? ¿Dónde vamos nosotros ahora? No, se me perdió... Atento, Cristian. ¿Me escucha? Dígame, adelante. La parte donde vamos nosotros acá de almirante Schoers. Los chicos me preguntan qué parte territorial vendría haciendo esto. ¿A qué corresponde? A Isla de Austin. Eso vendría siendo a Isla de Austin. Ah, perfecto. ¿Era de nosotros el otro día hicimos nuestro vuelo, cierto, Cristian? Ya estuvimos dando vueltas acá en... Ah, perfecto. En toda la isla. Fuimos a buscar la cruz de Frauwar. Ah, sí, verdad. Ya, ya me vino el... Me vino ya el... El Remember. Ya, ahora voy a hacer un giro a... Hacia... Continente. Tú... Ya estás llegando a... Eh... Fuertebule, Cristian, ¿no? ¿Llegaste? Llegaste tuyo. Estoy solo a 3.000 pies. Estoy cerca tuyo. Voy a la mitad del canal. Y... Voy a enfilar hacia la punta carrera. Perfecto. Ya, vamos a punta carrera. La punta que sobresale... La punta que sobresale vendría siendo Puerto del Hambre. Y acá. Es el lugar que está acá. Mostrarla acá a la gente. Y en otro siguiente. Vamos a hacer vista exterior. Ahí van los chicos. Pide que le envíes el disco. ¿Quién? A ver si puedo enviar el link, parece. ¿Quién lo puede ayudar? Eh... Déjame... Ahí lo estoy inscribiendo, eh, por abajo. Yo le voy a mandar un mensaje por Instagram. Bueno. Sé que no puede entrar, Crézcal. Este... Este espacio lo creó Fernando, ¿no? Sí. Sí. Quiero decirle si no a Fernando para que le dé acceso porque puede ser que esté bloqueado. Ah, perfecto. Ya, está, déjame... ...móndale el número. ¿No estás escuchando, Cristian? Sí, es una transmisión, ¿no? Aparentemente sí está escuchando porque mandó un líquido. Ya. Ok. Pero sí, voy a darle mensaje que está en la... ...a Fernando. Ya, yo estoy llegando a Punta Arenosa. ... ...más conocido como Río Sanzpán. En el fondo. Fernando me pregunta que... ...qué pasa ahí que... ...que no podemos agregar a Cristian. Claro. Que no puede entrar, en realidad. ¿Vamos a ir por la orilla nuevamente el retorno? Sí, por la orilla. Vamos por la... ...por la ruta, en realidad. Me salió un poquito ahí de... ...de la ruta. Estaba viendo... ...por interno tratar de ayudar a Cristian para la transmisión ahí. Pero ya te veo... ...y ya los chicos los voy dirigiendo acá. Yo voy un poquitito cerca. Perfecto. Esto vamos a verificar. La mapa BFR debería tener los contactos con los cuales uno está volando. Ah, debería estar ahí, más o menos cerca. Sí. Con el tráfico debería mostrarse, independiente de que se ve en la pantalla. Debería verse en algún... ...una parte... Ah, tú... ...es en... ...el panel de... ...del avión. No, panel BFR, posiblemente, con un mapa... Ah, claro. Sí, porque, por ejemplo, acá el BFR mío yo solamente tengo el tráfico que... ...o sea, donde voy yo. De hecho, es más, si ve mi directo, acá yo tengo un círculo de color morado... ...que ese fue yo donde coloqué los datos. O sea, mayor cantidad de datos para poder tener un mayor detalle de la pista. Que es lo que vamos a tratar de hacer un pequeño tutorial de cómo hacer eso. De hecho, voy a bajar un poco la velocidad... ...y ya me ha pasado dos veces... ...ahí el Criter te puede contar que... ...reventado motor como dos veces... ...por estar mirando ahí... ...por estar como echando otras cosas. ...jajaja. Yo voy a sobrevolar lo que es... ...fuerte burles para mostrar a los chicos. Y de ahí ya me enfilo a lo que es... ...retorno a Montarena. Ahí voy a colocar a... Qué lindo este sumorador. Perfecto. Cristian y Carlos vuelen al frente... ...si están viendo la transmisión... ...ahí en algún momento... ...al frente tenemos este lugar de acá... ...que estoy mostrando con el puntero... ...vendría siendo lo que es el sector de Fuerte Burles. Perfecto. Un lugar clásico... ...donde están de poner una vista más... ...con más zoom. De forma más barata de hacer turismo. Exactamente. Sí. Pero igual... ...dan ganas de ir... ...y de conocer en persona. De hecho... ...vamos... ...bueno... ...la idea... ...de todo esto... ...es tratar después de... ...retransmisiones... ...ir colocando algunos links... ...de cómo es en realidad... ...el... ...sector. Buenísimo, buenísimo sería. Muy bueno. De hecho... ...en algunos videos... ...tengo entendido que hice eso. Voy muy bajo... ...así que voy a subir... ...un poco lo que es la... ...me voy a colocar vista exterior... ...porque me voy a poner acá. ...y tres o dos van amarrados... ...parece... ...ah... ...sí, sí, sí. A ver... ...acá... ...ahí está el drone. Eh... ...bueno... ...al... ...al... ...abajo... ...abajo... ...donde voy a mostrar ahora... ...justo al frente... ...eso que está ahí... ...vendría siendo lo que es... ...fuerte burles... ...o este sector que está acá... ...de hecho... ...va a pasar por encima... ...obviamente... ...no está... ...igual, igual, igual, igual... ...pero... ...geográficamente... ...vendría siendo lo que es... ...fuerte burles... ...toda esta bahía que está acá... ...ahí que hay ahora... ...ya que... ...que... ...edificio... ...en realidad son construcciones... ...bien... ...de la época colonial... ...de la... ...de la gente que... ...es... ...uno de los primeros... ...colonizadores acá... ...de la... ...de la zona... ...ya... ...que... ...es como... ...es como... ...un puerto, faro... ...es... ...una bahía en realidad... ...que... ...deba pasar ahora... ...que es Puerto del Hambre... ...que... ...se llama así... ...por lo mismo... ...llegaron acá... ...una... ...embarcación... ...habiendo todos los recursos... ...que existen... ...y murieron... ...de hambre... ...por eso se llama... ...Puerto del Hambre... ...así de... ...de... ...ultra... ...resúber... ...de... ...ahí vamos... ...a continuar... ...a ver si tengo... ...por la derecha... ...ahí... ...exactamente... ...y vamos a pasar... ...por... ...la mitad de Chile... ...continental... ...que va a ver si... ...es que no me alcanza... ...a ver... ...a ver si lo puedo poner... ...con vista exterior... ...es que... ...es que... ...es que... ...es que... ...este lado... ...vendría ser todo lo que es... ...la entrada fuerte... ...bueno... ...acá donde ven... ...ahí... ...todo... ...a ver si se lo logra... ...acá... ...de hecho lo vamos a colocar acá... ...en el directo... ...la gente que está viendo... ...esa... ...como rotonda... ...aquí hay una... ...una imagen... ...que... ...siempre hay fotos en este lugar... ...que vendría siendo... ...la mitad de Chile... ...continental... ...continental... ...que lo vemos... ...entre... ...lo que es... ...eh... ...todo Chile... ...y la Antártica... ...¿no?... ...ahhh... ...territorial... ...pero... ...todo el territorio... ... transceno... ...la mitad... Mirá, o sea que es bastante lejos la Antártica Exactamente, o sea, tú ves territorialmente es harto Ahí estamos mostrando un poco, alejándonos de lo que es de Fuerte Bulnes Y vamos a ir por lo que es la bahía Entonces sería como que de aquí hasta el polo sur Exactamente Aquí al polo sur es como de acá, Arica Exactamente Sí, desde Arica a la Antártica, para que se entienda Donde pasamos ahora, en la mitad de Chile, territorial No es de distancia Exactamente Cristian, no logro todavía tomar contacto con él en lo que es Discord ¿Y Feña qué te dijo? Feña, a ver, Feña, 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 Feña Feña está escuchando, pero está en... El cuento se llama en actividades... Estaba costándose el pelo en realidad, sí El texto claro ¿Cuándo es eso? Está en manicure, está en manicure No es cargadas, no es cargada... No es cargada... Igual con los chicos ya llegamos, somos un buen rato esperando y dice que para no demorarnos la transmisión y hacerlo un poco más breve partímonos ahí va Daniel ¿Revuel qué me estoy haciendo? ¿Quién me encuentro un tráfico? Revuel Lamp ¿Revuel? Sí, tengo un tráfico acá ¿O es tu hermano, no? ¿Carlos, no? No, Carlos, SP Carlos es tu hermano No sé, yo voy a tu izquierda Ah, sí, ahí lo veo Carlos, se habló que nos han medido Haga alguna parrilla Oh, bueno, buen, buen No sé, estábamos hablando hoy día con Oye, pero es la izquierda No está muy lejos Vamos, vamos, vamos a parrilla Es justo el río, hay que seguir el río Sí Yo creo que Revuel nos está siguiendo ahí La que está al río Después en el río Es la que está Sí, vamos a la buena parrilla Que estamos desfasados en todo caso Sí, vamos a seguir Voy por acá, ¿viste? Espera Ahí vamos Prácticamente como que hay que seguir el río Exactamente ¿Dónde me ves ahí? ¿Hm? Ya su cama ya Ah, ya, exacto A ese lugar va Este lugar es precioso Sí, genial Bueno, ahí estamos en condiciones Como lo ideal Casi un día de verano La idea de Bueno, si lo acompañan después en otros vuelos Hacerlo con meteorología real Para que vean ahí Cómo es la cosa acá De verdad el viento y todo El viento, claro Y ahí no se disfruta el vuelo Ahí se trae No, sí Sí, sí, sí Ahora no, ahora es un vuelo charter Un vuelo charter Si es nuevo y no se avanza nada No No De hecho Ya el despegue Ya Ya es un poquito interesante Ahí sí que se saca buena mano Sí, excelente Ahí sí que Se saca buen Bueno, bueno Deditos Ahí sigo Un poco de potencia Claro, después venir acá con Llegar a Santiago con Ocho Ocho nudos No Nada No, olvídate Ocho, diez nudos De viento cruzado No, acá el viento Realmente Me saco el sombrero De los pilotos que te dicen acá Sobre todo cuando vienen con viento cruzado Y las ráfagas Que son sobre Fácil acá Y acá tú puedes venir muy tranquilo No sé Vientos de No sé Unos 30 40 nudos Y de repente la ráfaga De ochenta Así De una ¿Tú has volado en el Charlie Tango Mike? No ¿En cuál el viento? ¿En cuál? ¿En el Charlie Tango Mike? No No, no No lo he volado ¿Cuál es el que está en ese El ráfago sombrero? ¿En el Charlie Tango Mike Mike? Sí, Charlie Tango Mike Mike Sí ¿Ese? Sí ¿El Cherokee? Sí, está el Cherokee el 140 Los chavos El otro día fui a A hacer los hombres O sea, hacer los hombres Al agrón Al club Sí Para sacar una foto ahí del panel Y compararlo después con el Con el real y No, bien Bien Sí, lo único que es Obviamente por un tema de De co-host y todo El GPS que viene en el simulador Es obviamente el masto Pero el resto está todo igual Todo, todo, todo igual Y como les comentaba a los chicos Ahí tuve la oportunidad de De pilotearlo ahí En BR Así que era estar ahí Dentro de la cabina Mira Mira, chicos Al frente está lo que Decía Christian Que es la cuna de parrilla Ya, perfecto A ver De hecho ahí Tengo unos videos Que Para celebrar la retransmisión Los vamos a A colocar Para que vean Como es El El real Y como es lo que muestra acá El simulador Protegido Por la CONAF Exacto En el parque Cuidado por la CONAF De hecho La única forma De poder Como llegar En verano Que en esta época Es complicadísimo La ruta es súper mala ¿Y se llega por tierra? Sí, por tierra Por tierra ¿Hay que tomar un barcazo o algo? No, no De Punta Arena acá Estamos un par de Estamos como ¿Cuántos serán? ¿Una horita? Muy bien 35 minutos Como 40 kilómetros En total Sí Son como A unas Media hora Más o menos 35 minutos En vehículos De Punta Arena Hasta acá Perfecto Y ya es Hay que Hay que andar con cadenas En el maletero, ¿no? Por ejemplo Acá nos vamos a cadenas Jugamos neumáticos Con clavos Ya Eso es lo que Se ocupa acá Y obviamente Ya cuando es mucho Ya es cadena Ya cuando es harta nieve Cosa que no se ha dado Últimamente Ahí estamos sobrevolando Lo que es La gula parrillar De hecho Acá bajito A su izquierda Abajo Unas pequeñas casitas Que se ven ahí Ahí es donde está Como Unos Como decirlo así Unos quinchos Donde la gente Viene ahí A pasar el fin de semana Y hace un poco De vía social ahí Buenas noches A todos Buenas noches Don Fernando Maestro ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo ese? Es que fui a hacerme Un cambio de look Por esto Tenía que Con este bonito El piloto Para volar Muy bien Muy bien Muy bien Sí Estaba conectando A los chicos Y estaba En sesión Tenían ahí La dosita En el pelo Entonces ¿Cómo están los subuelos? ¿Cómo va todo? No, excelente Viejos Mira, comprobamos Lo que es por venir Y A mi gusto Personal Lo encontré Bastante Decente ¿Ya? Como habían dicho Las críticas Yo lo encontré Bastante Decente Lo que sí Obviamente Si hay un escenario Que está mejorado Habría que ir probándolo Pero Está para realizar No me funcionó Quizás Lo instalé mal Pero de ahí Lo iré Probando En el camino Lo que sí Claro Yo salí Desde Isla Dawson Voy cruzando El mar Para Sí Ahí Te veo A mí 12 En este momento Voy siguiendo A Daniel Y a Christian Ahí En Luego A los Invitados Daniel Bueno Tenemos invitados Nuestro amigo Daniel Y Carlos Que son de Santiago Que nos están Acompañando En esta Transmisión En vivo Saludos Hola ¿Qué tal? Soy de Puerto Natales También de Magallanes De Puerto Natales Qué maravilla Qué envidia Sana pero Envidia De hecho Estoy mostrando Ahora En el envío Justo Acá abajito Es donde La gente Viene a A hacer Un azaíz A parrillar Ahí Ahí está el marbo Aterricemos ahí Entonces Claro La gente Viene ahí A pasar un rato La gente Yo no sé Si Cristian Lo está siguiendo ¿Qué pedo? Yo voy a ir Me voy a ir Lamp Y Cristian Rubino Ah Perfecto Ah ya Bueno Cristian Aquí estamos Como te dije El otro día Todo se puede Y esta Es una forma Que Podemos volar Aunque no Podemos estar Físicamente juntos Pero Disfrutamos igual El hobby Así que un saludo A nuestro amigo Cristian Ahí Que va haciendo Un giro A 3200 pies Con gran detalle La cantidad de gente Que hay en la zona Además de nosotros Está lleno Impresionante Si Además Si Cristian Te puede Ahí Colocar A mi costado Fantástico Ahí para el registro Para el team En el que nosotros Tenemos un Club de aeromodelismos Entonces ahí Nos juntamos Y esta es una forma Que les dije A los chicos De poder Juntarlo Por aquí También somos aeromodelistas ¿En serio? Oh Entonces Allá este tema Ahí donde conversar De hecho Mi hermano Tiene las barragas En el living Con su J3 Ahí Yo todavía Tengo La intención De poder Algún día Luego De hecho Lo tengo acá Tengo un jet 90 Con la turbina Vamos a tratar De elevarlo Uno de estos días Bienísimo Y entre eso Bueno Varios modelos más De Un Timber Timber X Un B900 Un P51 Ya Perfecto Como ese tipo De De línea El Timber Es ese que es como Como Un sitio Terreno Si Un avión Que se ocupa Bastante Como para Para bosque En este caso En la parte De Australia Es como para vuelo Así De Donde haya Poca Poca pista Andalia Tiene una rueda Bastante Grotesca Así que Puede aterrizar Casi Cualquier lado Como helicóptero Aterrizar Eso Exacto Casi Como un helicóptero Si de hecho Hacen competencia De Quien aterriza En menos Espacio De hecho Aterrizar Menos De 100 metros Ahí veo Estoy armando Acá Estoy armando Un J3K Pero de Palito De kit Oh Buena Mira De hecho Acá Bueno No sé Si se ve En mi transmisión Acá Pero A ver Lo voy a tratar De poner en pantalla Acá A ver Si lo pueden ver Este es Es la cara Acá Es la cara Este es El P-51 Que tenemos Ahí está Ahí está Que nos acompañan Todos los vuelos Listo Ahí está Si, si Está bonito Se ve Tico Si se Apenas se Pero Ya que lo tengo En pantalla Chiquitita Y la vamos Vamos a colocar Después más Ahí vamos Pero todos enfilados Y alineados Aquí este lo tengo A 3200 pies Traten a ver De Traten de De cercarse a nosotros A ver si nos Alcanzamos a juntar Todos Si, si Yo voy a Hoy en de ser Soy Vamos a Un poquito más De 120 nubos Por acá Ya O sea que altitud Van a mantener Yo voy a 4000 Acá estamos a 3 lucas Si van más alto Aprovechen La bajada Para alcanzarlo Si, yo voy acá Tratando de alcanzarla Y voy Voy con todo Estoy alcanzando a Reveal Lampo Mira, ese es Christian Christian De tu derecha Christian Oye, Carlos Dime Viste la foto Que te mandé Por interno Ese es mi Mi cabalá A ver A ver Tu cabezo Oh, genial ¿Cuál de los Modelos Vendría siendo esa? El 320 Oh, genial Yo creo que ese Va a ser como Nuestro sello Cada uno con su regalón En pantalla La cabalá No, ahí Para mí ha sido cabalá Porque ya ha reventado Como dos veces el motor Ya Me dan Pues El 340 El último 340 Vendido por LAN ¿El último? Ah, sí Mucho gusto Te lo puedo asegurar Porque yo estuve En el edificio corporativo El día que lo saqué Mira Ahí te voy a enviar Después que terminamos Para acá Te voy a enviar la foto Oh Christian se me perdió A ver Voy a colocarlo En vista exterior A ver Más o menos O sea En realidad Donde estamos todos Me voy a ausentar Auditivamente Un rato Dale Dale Fernando Me copias Te veo atrás A la trimestria Sí Eco Lo hay mantenido 3000 Y darle nitro Para hacer salud Sí Siempre y cuando no Reviente el motor Claro Sí No, sí Yo Es el miedo que tengo De este Tengo bastante respeto A este modelo Porque es muy fácil De pasarse a revoluciones Entonces ahí estoy tratando De alcanzar a Carlos Y a Daniel Es lo más cerca Que pueda A ver Vamos 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 Yo voy a 125 No Ya Yo voy aumentando Ahora A 124 Bueno Se pueden bajar Un poco Que rumbo Más o menos Yo voy rumbo 09 09 010 Claro 0 Mira Si ven usted Al costado Rumbo 330 Ahí tenemos Ya la ciudad De Punta Arena Es que Podríamos Ahí hacer Una órbita Ahí por la ciudad De Punta Arena Claro Implicarles Más o menos Mira Yo me voy a Llegar un poquito Acá Voy por la costa A ver si me pueden Seguir ustedes Los voy a pasar Para mostrarles Más o menos Ahí los veo Los veo Ahí va A mi Ahí vamos Los tres En En Un poquito Ahí Ya le veo Las luces Ya Si A sus aviones Mira Ahí A ver Si puedo Si me acompaña La visión De la cámara Y Para ver La velocidad Igual Aquí Ya estamos Entrando En lo que Es la ciudad De Punta Arena Ya estamos En el lado Sur De la ciudad De Punta Arena Y ya Lo que es Es un lugar Característico Que vendría siendo Donde estoy Pintando ahora En el Maus Que es el Parque María Betty Un lugar Muy concurrido Por todos nosotros Espacio Uno de los pocos Espacios Públicos De Actividad Masiva Que se está Haciendo acá Perfecto Ahora te voy a alcanzar Carlos Voy para allá Dale Voy a tratar de bajar Velocidad Ahí Estoy casi Casi te alcancé Ya Si Gran ciudad Si Ha crecido bastante Listo Aquí justo abajo Nosotros Está la luna artificial De Lo que le comentaba Que es el Parque María Betty Que también Les voy a mandar Unas imágenes Perfecto Para que Ahí la veo Si Vamos a colocar Vista exterior Para que Más o menos Pueda Le explicándolo Bien esto Bien Que salida Grande La ciudad Si 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 El sector Está barato El pasaje ahora Está barato Están baratos Los pasajes Como Estamos en pandemia Están Haciendo Harta oferta Yo creo que Principalmente Todos los atractivos Nacionales Yo creo que Van a ser visitados Principalmente Por nosotros mismos Nosotros los chilenos Exactamente Si Las fronteras No se abran Así del todo Nosotros mismos Vamos a ser los turistas Mira Por acá El sector Donde estoy posando Yo ahora Ya Vamos a ir al club Típico Aquí nosotros Por lo general Nos juntamos a hacer Aeromodelismo En este caso Aquí hay un error Que sale con árboles Esto es ir árboles Ya perfecto Ya perfecto Aquí nosotros Nos juntamos a hacer Nuestro vuelo Forma regular Ahora ya no tanto Y acá abajo Está el estadio Fiscal Si Estadio fiscal De hecho De hecho Este sector Donde vamos a pasar Ahora es Donde vivo yo Acá Pasamos pasando Por la Universidad De Magallana ¿Se acuerdan lo que está Por acá? Ahí sale el estadio Si Y lo que está A continuación Vendría siendo Lo que es La famosa Zona Franca Lo que estamos Sobrevolando Ahora Todo esto es Zona Franca Perfecto Y nos vamos a dirigir Ahora al muelle Mardones Que es el segundo muelle Que tiene Punta Arenas Que es Donde estamos pasando En este momento Ya acá abajo Está Asmar Y ya Y vamos a seguir La ruta Vamos a seguir La ruta Ya acá está Ya está Estamos hablando Por Fluídico Ya 13 De acá está El humedal De tres puentes Y vamos a seguir En esta avenida Que está acá Se me siguen acá Y vamos a pasar Por el hospital clínico De Punta Arenas Que lo tengo En este Paso ¿Ese edificio grande Que se vea Como rosado? Rosado Sí Ese es el hospital clínico De Punta Arenas Y la avenida Que estamos pasando Nosotros ahora Es la avenida Frey Avenida Eduardo Frey Y la otra estructura Grande Que se ve al frente Ya Vendría siendo El único Mold Que tenemos acá En Punta Arenas Que está acá Solimac Y Lier Y sería Y sería Y sería Y ahora Lamentablemente Es como muy acotada La reída O sea Uno va Y sale ¿No? Y en la zona franca ¿No hay locales comerciales? Sí 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 Hay Pero son regionales Son todos regionales Ya Bueno Aquí continuamos Por avenida Frey Como se ven Ha crecido bastante Punta Arenas Aquí vamos a pasar Por el río Las Minas Y todo este sector Que está acá Que me voy mostrando Ahí con el puntero Es el sector De río Las Minas Y ahí podríamos hacer Unos vuelos Después Más adelante Ahí Por el tremedio Del Real Mira 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 Todo cerquita Ahora Voy a Voy a mantener Rumbo 1-8-0 Voy a mantenerse A nivel de vuelo Y Voy Comentando Aquí ya Vamos llegando A lo que es La parte De Avenida Independencia Si hacemos Un quiero Hacia la Hacia la derecha Y vamos a pasar Lo que es El muelle Lo que es El muelle Adelante De Esto destacaba A la izquierda Es la costanera Como la costanera Química Si Lo que vamos a pasar A ver En este momento Abajo Ya que Aquí hay un pequeño detalle Pero vendría siendo Lo que es El muelle El muelle Prat De hecho Aquí hay un detalle Ya de gráfica Para que ese muelle Se ve un poquito Pero es mucho más largo La estructura Ya Perfecto Esto es el muelle Prat Y vamos a irnos Por la costanera Ahora Y donde la gente Más Se junta Y donde La gente Disfruta Es las canchas Que están acá Las canchas Que están A mi costado De derecho De caso De caso Al épico Ahí la gente Los fines de semana Van a estar bonito Viene Volvido Ya Ok Ahí está Aplicándole a los chicos Un poco No He vuelto Para hacer por encima Tuyo Sí De tu cámara Sí 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 Y vamos a ir al centro de Punta Arenas Y ahí ya nos devolvemos A lo que es el aeropuerto Vamos un poco Que nos faltó Mostramos un poco Lo que es periferia Pero ahora vamos a mostrar Lo que es Ahí al centro Si hacemos un tiro Cerrado acá Por la izquierda Estamos sobrevolando El Tuyo Y a esta avenida Que se ve hacia acá Vamos a llegar Al centro De Punta Arenas 500 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta avenida Una de las avenidas principales De hecho Estamos pasando Justo, justo, justo Acá abajo Es el monumento A lo de Quiero Ahí Es la foto clásica De Punta Arenas Y aquí estamos ya Llegando Lo que es El centro De Punta Arenas El río De Las Minas Que continuamos Que está abajo De Las Minas Porque era Un lugar de minería No porque Están las buenas minas Sí, sí, sí Activamente acá Un poco más arriba De donde estamos nosotros La gente Iba Antiguamente A buscar oro No sé Por eso se le En este momento Ahí estamos Haciendo una Una circunferencia De lo que sería Haciendo el centro De Punta Arenas Que obviamente Le pusieron Mucho Mucho edificio Pero Es como lo más parecido Porque no tenemos Tanto edificio Ahí como Y lo que tenemos Abajo Acá Importante Mencionar Es el cementerio Municipal No esta parte Que está acá Ese es el cementerio Tengo que decirlo Que está Igual 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 Ahora Es la avenida España Y avenida Bulles Son las avenidas Principales Que tenemos Nosotros acá De hecho Ahora vamos Por avenida Bulles Y vamos A pasar Por fuera De zona franca Y ahí ya Nos dirigimos Lo que es El aeropuerto Y A mi costado Derecho Es la Universidad de Magallanes Entonces está Como una Sí Como esa Triágulo Que se ve Abajo Ahí Entonces esta Es la Universidad de Magallanes Y zona franca Perfecto Así que ahora Nos dirigimos Al Aeropuerto El Willemsen Está ahí al Acabo del costado Ahí me acaba De pasar ¿Se pasó? Exacto Sí Oye Después Fernandito A ver si puede Ayudarle ahí Al Willemsen Para que se conecte Sí Yo Yo me traté De explicarle Pero en realidad Bueno Estoy igual que Un poquito Un poquito Igual que El aliante Me ha contado Ocupar un poco El Discord El Fernando El que me asesoró En el tema Pero Fernando Ahí es Ahí con él Sí Él es el maestro De este tema Ahí tenemos Ahí Bueno y ahora No estamos Vamos a ir Tiempo Casi Casi Bus Interurbanos Vamos a irnos Por la ruta 9 Ya Que es la ruta Que une Punta Arenas Con El aeropuerto Ya que Hay una distancia Más o menos De unos 22 Kilómetros Esa es la distancia Que estábamos Del aeropuerto A la ciudad No es tan No es tan lejos No es tan lejos Un poco es tan cerca Pero está Está buena la distancia Exacto Mi familia vive En Copiapó Ya Mi viejo En el norte Y el aeropuerto Está como a 55 Kilómetros De hecho No se demora Casi lo mismo En el vuelo De Santiago A Copiapó Que de Copiapó El aeropuerto Ah perfecto O sea Igual Mira aquí chicos Les recomiendo Entrar Vamos a entrar Por la pista 07 Así que hay que Mirar un poco Hacia Rumbo 07 Más o menos Ya Y después Hacer un Un tiro A Rumbo 3-0 Más o menos 5-0 Para entrar A la pista principal Si Le voy a Le voy a Le voy a A la 2-5 Si A la 2-5 Vamos a atrasar Ahora La 2-5 Si Que es la clásica En realidad Es la que Si uno va En vuelos comerciales Como la clásica Llegada Que uno tiene acá Del aeropuerto Yo voy a adelantar Un poco Voy a atrasar antes Y así voy a tratar De grabarle Sus llegadas A ustedes Excelente Dale Buena 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 Y muy Por un poquito Vista Vista Está bien Buena 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 Hay un tráfico en la pista, está ocupada ¿Está ocupada? A ver ahí No me olvido de aquí que llega y va a salir Ya Para que traten de extender un poquito esos circuitos Es que el caso de Rezari no va a grabarlo De hecho voy a colocar la pista de PR A ver, lo ajusto en el circuito Ah, no, pero está en la calle Raje, me confundí Voy a tirar nomás Ah, ya Creo que me tiene la vista, porque va despacito para la calle Raje De hecho, ahí está, estamos dentro del radio ahí Sí Visto, si colocan vistas de PR, ahí se puede ver Visto, voy a bajar en el nivel de vuelo 2-5, perfecto Entonces entra por el mar Sí, de mar hacia cerro Ahí ya le di un toque de flat Ya para empezar a descender y bajar un poquito la velocidad Ya, estoy aterrizado ya Voy a posicionar para Para poder grabarlo a ustedes Perfecto ¿Vas tú, Carlos? ¿Entonces yo como número 2? Sí Soy como número 3 Perfecto O 4, no sé si Cristina está más cerca que yo No, yo estoy más atrás Ah, ya, entonces soy como número 3 Estoy ahí arribita igual Ahí se metió Se metió como mi cabeza Quiero probar mi retroceso en el aire Sí, sí, sí Quería ver ahí Igual estoy muy alto Así que voy a tratar de De descender ahí Y cortar un poquito Estamos haciendo Manuela de descenso Pero No quiero hacer vomitar a los pasajeros Así que trato a ser lo más sutil posible Aquí voy en descenso Y vamos a tomar en posición ¿Saben cómo activar la cámara dron? Se han cachado esa cámara que es como de movimiento libre Sí Está configurable pero está Mira, en realidad Yo la encuentro muy brusca los movimientos Falta pulirlo todavía Es como para un comienzo Es como la No sé Vista terrestre Es impecable pero pista aérea Es como muy brusco Visualmente estable Yo ya estoy Casi un año abajo Voy a empezar a bajar Porque igual iba muy alto Exacto Que vaya notificando a quienes van llegando Ya Va a estar ahí de De locutar Para no tratar de De chocar Estoy a 2 millas De la 2.5 A 84 nubos Mil Pies Un descenso Final Contra todo le llamo un poquito ahí con la pista Oh, se ven perfecto Muy bien Están haciendo circuitos todavía para Que aterriz No te veo Parece que yo voy a ir primero ¿Puede ser? Aquí voy Va a encontrar Ahí te veo Estoy encontrando Estoy Es que iba muy alto Estoy encontrando Rado 5 Y Estamos Cris va como a número 2 Parece Sí Casi lo veo Si yo iba muy alto Está casi encima 3.000 pies Muy alto Ahí estamos Excelente Ahí aprovechamos De colocar Los Bueno De retroceso Bueno Excelente Y Despejo Al tiro Acá Dejar la pista Libre Acá Los chicos Sin novedad Continúo A cerrar Perfecto Ahí vi que ya pasó Carlos ahí Así que voy Como último Bueno Estoy alineando Ya en final Excelente Ahí como Salgo una fotito Ahí Yo lo sigo Yo lo estoy viendo A Christian Vas avanzando Tu baña Cierto ¿Cómo? Vas avanzando Yo es que me puse acá Me puse acá Solamente Para poder grabar No más Ah ya Si quieres me voy De la vuelta Y la foto Vamos Ya Yo vamos Voy a Cuanto se llama A ir al Me voy a pasar Pero vamos a ir Al lado De la facha O sea Nos juntamos ya Si voy a ¿Qué traes ahí Ahora? Último Carlos Excelente Bien Carlos Bien Carlito Quedo yo ahora A ver Voy a Voy a Solamente Para mirar acá Voy a No la vista Sí Yo Me pasé un poco Así que Vamos Peña A ver Estoy que colocar ahí En mi mejor plano Ahí va Que pueda grabar Ahí Ahí vamos Yo estoy formando el video De acá Solen Todos aterrizando Excelente Estoy acá grabando Este momento Fernando Ahí vamos a Bien feñado, bien ahí, bien ahí. Hoy se ve excelente esto. Sí, esta me da esta imagen ahora. Por favor permítanme una foto ahí. Voy a operar a Fernando. Y voy a pasar a... ¿A cuánto se llama? Te voy a pasar, Daniel, para que... Para selfie, para la selfie. Perfecto, perfecto. Tú sabes, tú sabes, para selfie. Que nos saquemos y el resto de ahí puede adelantarse un poquitito ahí para que... Puede a cuánto se llama, salgamos con la foto. Vamos con esta foto. Claro, que sonreí, porfa. Bueno, Orlando, fue bueno. Ahí voy... Solamente para... Para el efecto de la... La selfie voy a colocar acá. Me quiero aliñarme justo ahí en el centro. Y solgamos toda la imagen. En el centro. Yo me pongo ahí si querís, mira. Voy a guardar un poquito por el ladito tuyo. Sí, sí. Aquí voy a frenar yo. Eso es. Y aquí ya podemos salir toda la... Exactamente. Ahí nos colocamos escalonado. Escalonado, claro. Así se pueden ver en la imagen del... Del directo. Se pueden acercar un poquito más... Eh... Christian. Ya. Para la foto ahí. Oye, se agradece la... La... La asistencia y la audiencia. Que nos está... Siguiendo a través de... Nuestro... Pumper de Rumble Game. Esperemos que este sea... El primero de muchos vuelos y... Y que nos... Ahí vamos a hacer la retransmisión. Oye, agradecidísimo por el tour. Qué manera de... Reconocer hoy día realmente. Oh, hermoso, hermoso. Si esto... Como les digo... Yo al menos estoy muy contento de... 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 De esta... De esta plataforma que... Estamos hablando más de 10 años que... Que no se hacía nada de la Microsoft. Pero yo creo que... Valió la pena. Yo pensaba que no lo iba a alcanzar a ver. Pero... Si me puedo dar el gusto de... Decir hoy día que... Tengo un trabajo pero... De joyería. Que estaba partiendo. Muy bueno. Muy bueno. Que llore. Que llore. Que llore. Soy que lloro. Soy que lloro. Ah. Voy a sacar a la pantalla del sur. Jajajaja. La pantalla es que se vea que llore. Que llore. Que llore. Ahí. Estoy llorando, llorando. Entretenido el vuelo. Entretenido el vuelo. Lindo la zona. Muy bonito. Así es que... Bueno chicos. Bueno. Eso es... Más que nada. La idea de este... De este directo era... Poder mostrar un poco lo que es la... La zona. La... Eh... Como ven ahí. Christian se maneja bastante lo que es el... En lo que es la... La... La geografía. Y... Próximamente. Eh... Ahí vamos. Por interno. A conversar. Para... Seguir haciendo... Estos mismos recorridos. En otros sectores. Así es que... Por mi parte. Me despido. Muchas gracias. Eh... Gracias a la gente ahí que nos acompañó. Compartan este like. O sea... Este video. Denle un like. Y... Sería hasta el próximo. Bueno. Así que ahí vamos a darnos nuestros números de contacto. Y podemos... A la gente que se quiera unir. Incribir. Y explicarle un poquito algunas cosas. Y que nos expliquen a nosotros también. Lo que les gustaría... Que mejoráramos. Eh... Se agradece. Obviamente estamos todos aprendiendo. Y de repente... Por hacer los días que cueste un poquito. Concentro entre pie y metro. Bueno. Esa cosa yo creo que... A todos... Nos va... A contar en un principio. Y después esto va a ser... Como si... Como si nada. Y pasarlo bien, ¿no? Excelente. Muy bueno. Casi lleno. Casi lleno. Muy bueno. A ellos... Oye, se agradece la invitación. Ojalá... Seguir volando. Si, estuvo entretenidísimo. Ahí invitados quizás un día de estos a... A... Nosotros somos de Coviapó. Bueno. No es tan lindo como esto. Pero... Podemos ir a conocer por allá también. Oh, perfecto chicos. Cuando a usted... Guster. Yo creo que le deberíamos repetir el sorteo... por Torres del Paine, deberíamos repetirlo. Sí, de hecho podríamos coordinarlo, no sé, si ahí por interno vamos a crear un pequeño grupo virtual de pilotos que ya, mira, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hacer ese recorrido que es bastante bonito, así que lo podríamos repetir salir, no sé si salir, dependiendo de cómo hacemos de tiempo, hacerlo desde acá mismo o desde Puerto Natales. Ahí nos coordinamos. Así es, chicos, se agradece todo, yo por mi parte corto de acá lo que es la transmisión y hablamos por Discord, lo que quieran y sería muchas gracias chicos y nos vemos en el próximo vuelo. Que tengan una excelente semana. Chau, chau.